Cuba Información Donald Trump escenificaba en Miami la vuelta a la política dura contra Cuba y recibía el aplauso entusiasta de la llamada disidencia a la que la Casa Blanca entrega cada año entre 20 y 30 millones de dólares. Tras algunos años sin protagonismo, varios de estos disidentes han pasado ahora a la ofensiva y volvemos a escuchar noticias sobre huelgas de hambre, ahora sí jaleadas por la Casa Blanca y por grandes medios internacionales. Es el caso de la cadena SER, radio del Grupo Prisa, cuya periodista Victoria García hacía seguimiento propagandístico de la protesta de Jorge Cervantes, miembro de UNPACU, grupo disidente, partidario del bloqueo a Cuba y financiado con subvenciones que Washington entrega a grupos de la ultraderecha de Miami. En su crónica leíamos acusaciones gruesas como las siguientes. Su familia quiere denunciar los abusos de un régimen que continúa con las palizas a las damas de blanco y cuya policía política, la de los Castro, amedranta a los que alzan la voz y los tortura. ¿Palizas a las damas de blanco? ¿Torturas en Cuba? ¿Dónde están las grabaciones, las fotos o los vídeos? ¿Qué tipo de periodismo es este que realiza acusaciones de semejante calibre sin la menor prueba y cuyos únicos testimonios son los de quienes trabajan pagados por el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué la cadena SER no informa de quién es este supuesto luchador por los derechos humanos, Jorge Cervantes? ¿Por qué no nos dice que en 1997 fue condenado a seis años de cárcel por robo y que en 2011 acabó en prisión por el intento de violación de una joven cuyo testimonio está disponible en internet? Empecé a gritar y a gritar y entre los dos empezamos a fuerzajear y entre más yo fuerzajear y más lloraba él me daba que me partió toda la boca, todas las partes de arriba así y la cara la tenía hinchada de tantos golpes que me dio. No es de extrañar que la periodista Victoria García defienda a semejantes personajes. Es la misma que considera que un militar golpista venezolano que dispara granadas sobre una fiesta con 80 invitados que olvida decir eran periodistas como ella no es un terrorista sino un piloto que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro y que justifica este atentado porque, palabras textuales, Venezuela está convertida en una dictadura de facto donde han muerto más de 75 personas a manos de la policía. Definitivamente, Victoria García en su propio país estaría hace ya tiempo en la cárcel si se le ocurriera endosar al gobierno español siquiera una sola de las muertes cometidas por grupos irregulares. Pero tratándose del de Venezuela, sabe que tiene licencia para endosarle las decenas de asesinatos y linchamientos hasta la muerte cometidos por una oposición fascista desatada gracias a la censura mediática internacional que tapa sus crímenes. También invitamos al siguiente ejercicio mental que alguien dispare un par de granadas sobre una fiesta de la cadena SER solo para saber qué le pasa.